Amigos de BPI TV, el presente contacto lo establecemos desde Lechería, acá en el estado de Anzuatego, en el oriente de Venezuela, para conversar a mi lado con José Santoyo, él es dirigente regional de 20 Venezuela y también abogado defensor de los derechos humanos sobre la visita de la alta comisionada de la ONU con relación a los derechos humanos, Michelle Bachelet. ¿Cuáles son las expectativas de cara a esta visita de ella a Venezuela? Bueno, buenos días Jesús, gracias por la entrevista. En principio, demostrar ante los ojos del mundo la violación flagrante de derechos humanos que existe en Venezuela, no solamente en el caso del estado de Anzuatego, en todo el país el sistema de administración de justicia no solamente está colapsado, sino que no hay ni tinta ni hojas para imprimir las decisiones. En Venezuela, a hoy cuando nosotros estemos sumergidos en un proceso legal que no sea politizado inclusive, cuando nos asiste la razón para que el tribunal nos dé la decisión, debemos llevar como abogados papel y tinta para imprimir las decisiones. Entonces, desde origen, desde inclusive los circuitos judiciales penales, civiles, mercantiles y laborales, se violan los derechos humanos porque la justicia en Venezuela no es gratuita. Hay que pagar por las decisiones para que imprima las decisiones porque los tribunales no cuentan con la logística mínima para imprimir las decisiones. Con relación a la liberación de Gilbert Caro, este dirigente, ¿tiene algo que ver esto con la visita de Michelle Bachelet al país? Yo pienso que sin duda el régimen pretende lavarse la cara ante la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet. No solamente Gilbert Caro, ya otras personas están siendo liberadas. Se espera que en el día de hoy, en el día de mañana, haya una ola de liberaciones de presos políticos, por lo cual el régimen pretende lavarse la cara ante los ojos del mundo, como te lo dije anteriormente. Y él lo que está haciendo es demostrar de que la justicia venezolana, el sistema de administración de justicia venezolana, está en sus manos y lo usa para amedrentar, para amañar procesos que no tienen ningún tipo de carácter legal. Sin embargo, los jueces privan de libertad inocente. En el caso de Gilbert Caro, de Basilda Costa, estas personas han sido detenidas en dos o tres oportunidades a conveniencia del régimen y lo sueltan a conveniencia del régimen. Y la ciudadana Michelle Bachelet, yo espero, y nosotros los abogados defensores de derechos humanos, aún y cuando celebramos la libertad y la vida, no esperemos que esto sea un saludo político, no esperamos que esto sea un saludo socialista, que venga solamente Michelle Bachelet a darle la mano a mi Nicolás Maduro en el Palacio Presidencial, sino que haga su efectivo y real trabajo y documenta las violaciones de derechos humanos que hay en Venezuela. Con relación a lo que fue el asesinato hace un par de años de las protestas antigubernamentales de César Pereira, si este caso será tomado en cuenta por parte de la visita de la expresidenta chilena. Nosotros la semana pasada solicitamos al Tribunal de Juicio número 3, dos juegos de copia certificada a los efectos de recurrir a la justicia internacional, por cuanto hay una orden ministerial. Los tribunales que han conocido la presente causa en el caso de César Pereira han ordenado su traslado al sector agroproductivo del internado judicial José Antonio Enzoategui de Barcelona, en el estado de Enzoategui. Sin embargo, nos han dado respuesta en el expediente de que existe una orden por parte de la ministra Iris Valera de que el acusado de auto, Nan Pereira, no puede entrar a los calabozos de dicha cárcel y por eso permanece recluido de un módulo policial. En este caso hay un inminente peligro de fuga. Aquí está admitida en su totalidad la acusación fiscal y la pena a llegar a imponerse en este caso es de aproximadamente 28 años. Por lo cual en el estado de Enzoategui es una violación flagrante de derechos humanos y ella debe abocarse a esta denuncia, a esta problemática que hay con el caso de César Pereira, el caso de Félix Acosta que fue herido de bala y no hubo funcionario detenido, el caso de Cairín Rodríguez que fue herida de bala en la cara y los funcionarios siguen trabajando en la policía del estado de Enzoategui y muchos casos que están documentados inclusive en los tribunales que ellos dominan. Actualmente al menos el estado de Enzoategui vive una crisis importante así como el resto del país en cuanto al sistema de salud. En el hospital Racetti ya va en lo que va de año van 12 muertes maternas. ¿Con relación a esto también se dará a conocer? En la zona norte del estado de Enzoategui el día de hoy se han muerto 16 personas, 16 niños, producto del agua contaminada y es increíble lo que está sucediendo en la zona norte del estado de Enzoategui. La hidrológica del Caribe, hidrocaribe, lo que hace es sacar comunicados informando por qué no va a haber agua. Recientemente sacaban comunicados donde decían que no iba a haber agua porque había sequía y hoy por hoy sáquenle un comunicado donde no va a haber agua por turbidez, por exceso de lluvia. Entonces nosotros preguntamos dónde están las dosis de aprovisionamiento, los tanques de aprovisionamiento que tiene que tener la hidrológica del Caribe para este tipo de casos, para este tipo de infortunios, para este tipo de eventos naturales. Entonces de alguna manera el sistema que representa, dirige y conduce Nicolás Maduro es un régimen criminal donde todos los organismos del estado están en su mano, en su disposición y no hay un órgano que preste cabalmente sus funciones. Bien, declaraciones de José Santoyo quien es dirigente regional de Vente Venezuela y también abogado defensor de los derechos humanos. De cara a lo que será la visita que además tendrá un par de días en el país la alta comisionada de la ONU por los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Con esta información devolvemos el contacto a los estudios desde Anzuategui.